La Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca emitió la Recomendación 1-2016 contra el Centro de Salud Urbano Nº 1 y el Hospital Civil Aurelio Valdivieso de la Ciudad de Oaxaca debido a que su personal fue incapaz de detectarle cáncer de seno a una mujer que finalmente murió en 2014 a causa de ese padecimiento. La víctima, solo identificada con las iniciales MMVR, acudió durante dos años seguidos antemédicos de ambas instancias, quienes solo le diagnosticaron una inflamación mamaria, lo que impidió que la paciente recibiera tratamiento a tiempo y posiblemente salvara la vida. La Defensoría consideró que el personal incurrió en omisiones o conductas contrarias a los derechos humanos, pues de acuerdo con un peritaje realizado por la Comisión Nacional de Derechos Humanos, las valoraciones médicas realizadas en el Centro de Salud Urbano Nº 1, Dr. Manuel Martínez Soto y en el Hospital Civil fueron inadecuadas. El organismo autónomo documentó que los tres médicos que atendieron a la agraviada en el segundo semestre de 2011, omitieron en varias ocasiones realizar un interrogatorio dirigido, una exploración física mamaria adecuada, no consideraron los factores de riesgo de la paciente y no la refirieron enseguida con un médico especialista ante los indicios de cáncer de mama. La Defensoría señaló que estas omisiones en el tratamiento y el diagnóstico erróneo de mastitis provocaron que el cáncer de mama que padecía la paciente avanzara por dos años. Ya que hasta enero de 2013 fue diagnosticada con cáncer de mama en una etapa avanzada y aunque fue sometida a tratamiento, falleció el 22 de diciembre de 2014 a causa de este padecimiento y cáncer de pulmón, pues la enfermedad ya se había propagado. Al respecto, la Defensoría exigió que se inicien procedimientos administrativos de responsabilidad en contra de personal médico de ambas instituciones. Asimismo, solicitó que la Secretaría de Salud realice la reparación integral del daño causado a la familia de la víctima, para lo cual es necesario que se cuantifiquen los perjuicios morales, los gastos generados por medicamentos y servicios médicos, servicios psicológicos y sociales que haya requerido la paciente durante el proceso de su padecimiento y finalmente por su fallecimiento. Con imágenes de Pablo Cruz, informó para MBM Televisión, Álvaro Morales.